Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de aeropalinología, la sesión de polenes, la sección número 2, y vamos a hablar específicamente de los polenes de árbol. Quiero agradecer a la doctora Alejandra Macías Weimar por su asesoría durante la preparación de esta sesión. Soy la doctora Elmaicela Fuentes Lara y vamos a dar inicio a esta sesión. Recordemos que se estima que las alergias al polen afectan aproximadamente al 40% de todas las personas alérgicas. En especial, las alergias al polen de los árboles van a ser provocadas de manera principal por árboles alergénicos que pertenecen a la orden de los fagales, los lamiales, los proteales y los lineales, y los pinales, perdón, que son las cuatro familias más importantes. Hace más de 25 años, el gen que codifica el principal alérgeno del polen de la vedul, BEP1, fue el primer gen de este tipo en ser clonado y también en ser caracterizado. Hasta la fecha se han identificado más de 53 alérgenos para los polenes de los árboles. Los árboles alergénicos se pueden encontrar en muchas partes de todo el mundo, mientras que en las regiones de clima tropical, las alergias al polen de los árboles están prácticamente ausentes. Las fuentes de alérgeno más potentes van a pertenecer a las familias, las cuatro que ya mencionamos, que son los fagales, los lamiales, los proteales y los pinales. En climas subtropicales van a abundar los árboles como los fagales, el mezquite y el framboyán dorado. En el último siglo, las enfermedades alérgicas han pasado de ser condiciones muy raras a convertirse en enfermedades que han sido realmente como una pandemia. De hecho, se cree que existen 500 millones de personas que tienen algún tipo de alergia. Y en general, los alérgenos al polen se van a considerar un factor de riesgo importante, no solo para la rinitis alérgica, sino también para enfermedades como el asma. Algunos estudios han demostrado que el 50% de los pacientes con rinitis alérgica perenne se encuentran sensibilizados a algún tipo de árbol. Es muy importante conocer la distribución geográfica de los árboles. En general, en el área mediterránea, así como en regiones que tienen un clima mediterráneo, los árboles que van a predominar son este tipo de árboles que pertenecen a la familia de los lamiales, pero también los pineales son encontrados de manera principal. Estos, tanto lamiales como fagales, son los principales árboles alergénicos. Los árboles del tipo fagales también van a desempeñar un papel importante como fuente de alérgeno, sobre todo en regiones de clima templado. Y recordemos que la aeropalinología estudia no solo los polenes, sino también las esporas, pero también las interacciones que existen entre las concentraciones atmosféricas del polen y también los factores meteorológicos que condicionan su producción y su transporte. Pero, ¿qué es un árbol? En primer lugar, un árbol se puede clasificar como una planta perenne, alta, que puede tener un tallo que está lignificado, pero también puede tener múltiples tallos, el cual se va a ramificar y tiene una base. Y normalmente, para diferenciar entre árbol y arbusto, este alcanza una altura superior a tres metros. También, la segunda definición es como una planta con un solo tallo principal, lignificado o leñoso. El territorio mexicano, específicamente en esta sesión, nos vamos a enfocar en las principales familias que se encuentran en nuestro territorio. La vegetación de México es una de las más diversas a nivel global y se va a considerar que la gran mayoría de los grandes tipos de vegetación de la tierra se van a encontrar representados en nuestro país, a pesar de que solo ocupa el 1.4% del territorio mundial. En México, la superficie forestal es de aproximadamente 141.1 millones de hectáreas. Esto va a representar el 72% del territorio nacional. La superficie forestal total de México va a incluir 30.4 millones de hectáreas de bosque, 26.4 de selvas, 58.5 de vegetación en las zonas áridas. Y de esta, el 40% son áreas arboladas ocupadas por bosques y selvas que más o menos equivalen a unos 56.8 millones de hectáreas, lo que corresponde al 29%. Ahora, hablando acerca de las plantas, y este es un breve repaso, los árboles pertenecen a las plantas terrestres, conocidas como plantas vasculares. Las plantas vasculares, a su vez, se dividen en productoras de semillas y productoras de esporas. Específicamente, hablando de los árboles, vamos a identificarlos como aquellos productores de semillas. Y posteriormente, se va a subclasificar en aquellas identificadas con plantas con flor y plantas sin flor. Ahora vamos a hablar acerca de también de nuestro territorio. Vemos que los árboles van a pertenecer al reino planté, el filo de las plantas vasculares, que era lo que ya comentábamos, y el subfilo se va a clasificar en angiospermas o gimnosperma. Las angiospermas se caracterizan por ser plantas con flores, y las gimnospermas se conocen como plantas sin flor o semilla desnuda. Es muy importante aquí saber, porque depende de la bibliografía donde lo encontremos, que las angiospermas también lo podemos encontrar con el nombre de macriofita. De hecho, en la mayoría de la literatura extranjera se encuentra con este nombre, y para las gimnospermas se encuentra con el nombre de espermatofita. En especial, vamos a hablar de estos órdenes, que son los más importantes en el territorio nacional, sobre todo en el norte del país. Dentro de las angiospermas vamos a encontrar los fabales, los fagales, los mirtales, los rosales y los lamiales. Y las gimnospermas, que dijimos que es este fruto no cubierto, vamos a encontrar al orden de los finales. Las plantas vasculares, recordemos que son una, poseen un tejido especializado. Se caracterizan por tener este gilema y este floema. El gilema, recordemos que es aquel que transporta agua, y el floema es aquel que transporta nutriente. Y todo esto va a formar el tejido vascular. De hecho, de ahí su nombre. El sistema de raíces va a ser muy importante, ya que permite la captación de esta agua y también de los nutrientes. El tallo va a conducir el agua y los minerales absorbidos, por el sistema de las raíces, hacia diversas partes del árbol, ya sea los tallos o las hojas. Y bueno, ya que identificamos que pertenecen a las plantas vasculares, recordemos que la segunda subclasificación es acerca de las plantas sin semilla y las plantas con semilla. Nosotros nos vamos a ir en esta rama. Tenemos aquí las gimnospermas y las angiospermas. Recordemos, angiospermas son productoras de, perdón, las gimnospermas son aquellas que se encuentran desnudas, y las gimnospermas son aquellas que se caracterizan por tener una flor. Las gimnospermas, como les dije, van a, el término es semilla desnuda. Y no me quiero hacer énfasis porque ya lo vimos en la primera clase, pero es para que nos vayamos dando una idea general. Y por último, las angiospermas, obviamente, son estas plantas con flores y se reproducen por medio de estas. Un cuadro diferencial que les dejé aquí antes de empezar de lleno esta sesión es la diferencia entre este tipo de árboles. Recordemos, una tienen flores y las otras tienen una semilla que se encuentra desnuda. El tallo en las angiospermas es herbáceo, mientras que en las gimnospermas es leñoso. Para identificar más o menos una gimnosperma, veamos o visualicemos un pino. Ahora, las hojas en las angiospermas son perennes y caducas, mientras que en las gimnospermas únicamente son perennes. Las semillas, pues ya vimos que las gimnospermas se encuentran desnudas y en las angiospermas se encuentran cubiertas por algún fruto. Y nada más aquí para finalizar, la cantidad de especies es más abundante en aquellas que pertenecen a las angiospermas, donde más o menos ubicamos más de 250 mil especies y las gimnospermas son menores, en donde se identifican más o menos 850 especies. Y vamos a entrar de lleno a cada uno de los árboles más importantes que se encuentran en el territorio nacional, sobre todo aquí en el norte de nuestro país. Vamos a empezar con esta familia, que es el, perdón, este orden, que es el orden de los favales. Los favales se van a clasificar en la familia favace, que se divide en acacia, cercidium, cistisus y prosopis. Y de aquí quiero que identifiquemos la más importante, que es el árbol del prosopis, o mejor conocido como mezquite. Vamos a iniciar con este árbol. Existen alrededor de 40 especies de mezquite encontrados en todo el mundo. Sin embargo, el mezquite que es el prosopis juliflora es nativo de aquí de nuestro territorio, en el área de México, Sudamérica y el Caribe, donde se va a localizar, sobre todo en el norte de nuestro país. El nombre común es mezquite y ya vimos que pertenece a la familia de los favaces. El árbol, que es este que observamos aquí, es considerado como un árbol y arbusto, dependiendo de la altura. Recordemos que a veces, cuando es menor de 3 metros, ya se puede considerar un arbusto. El tamaño va entre 2 a 15 metros. Y lo que tenemos que identificar con este árbol es que tiene una copa muy amplia y vemos cómo el tronco está torcido, pero una característica de estos árboles es que se ramifica desde la base, a diferencia de otros árboles que podrían extender su tronco e iniciar básicamente la ramificación más arriba. Esto empieza desde el suelo. El tronco es un tronco corto, ya lo vimos, está ramificado desde las bases, pero la corteza de este es gruesa y como vemos, tiene unas estrías. Estas estrías están entre un color café y un color grisáceo. Las hojas que vemos aquí son unas hojas alternas, es decir, una al lado de otra y básicamente pueden alcanzar una longitud de unos 10 a 15 centímetros, incluso más. Ahora, las flores son estas que encontramos aquí, que parecen una vaina, una vaina más o menos de una longitud de unos 15 centímetros y esta es de color amarillo claro. Los frutos son esta vaina, también un tipo de vaina, fibrosa, es recta, es lineal y esta puede alcanzar una longitud de hasta 22 centímetros de largo por unos 15 milímetros de ancho. Las semillas de estas son unas semillas aplanadas, son las que encontramos aquí y están rodeadas de pulpa, algunas pueden ser de color amarillo o violáceas con estrías rojizas. Y bueno, lo más importante aquí es identificar el polen de este árbol, una vez que ya lo conocimos. Bueno, se ha demostrado que el polen de mezquite contiene al menos 13 proteínas que son antigénicas. En la clasificación de la IUIS, identificamos dos especies, dos alérgenos importantes que son el PROJ1 y el PROJ2 para el PROSOPIS JULIFLORA o el mezquite. Ahora, vamos a ver la forma de este polen. Este tiene una forma triangular en su vista ecuatorial, pero en su vista polar tiene un cilíndrico. Ahora, las aperturas que podemos identificar aquí es una apertura aquí, otra acá y otra de este lado. Tiene tres aperturas, por lo que se conoce con el nombre de triporado. La polinización de esta va a ser anemófila y va a ser sobre todo en los meses que pertenecen a primavera. Esta tablita que saqué de aquí es de un estudio realizado aquí en Monterrey por González Díaz y colaboradores en donde habla acerca de las concentraciones del polen en el medio ambiente en un año de estudio. Entonces, ¿cómo vemos? A partir de febrero, de marzo, más bien, marzo, abril, mayo y junio, este polen es cuando alcanza sus mayores concentraciones. Estos números son en 138 granos por metro cúbico, por centímetro cúbico, perdón. Entonces, vemos que sí coincide con lo que se establece por la IUIS de acuerdo a la clasificación. Este básicamente es sobre todo en primavera. La máxima concentración la vamos a encontrar en marzo, según un estudio que se hizo aquí. Después vamos a hablar un poco más de ese estudio. La reactividad cruzada de este polen es probable, sobre todo con aquellos que van a pertenecer a la familia de los favases, como la acacia, y es probable también con algunos pastos. Ahora, vamos a hablar acerca de los pagales, que ya vimos que son unos árboles muy importantes que se localizan casi en todo el mundo, pero además son una fuente importante de alergenicidad. En esto vamos a encontrar la familia de los betulaces y de los pagaces. Y vamos a ver que los polenes de los árboles son la principal causa de polinosis, sobre todo en invierno y primavera, en las zonas de clima templado del hemisferio norte. Ahora, yo quiero que ustedes identifiquen que un árbol, básicamente la mayoría de los árboles van a alcanzar su polinización en primavera. Sí es cierto que hay algunas excepciones, como las que vamos a ver, que pueden tener una polinización mayor en invierno o primavera, o casos muy excepcionales que pueden tener una polinización en todo el año. Pero en general, la polinización de los árboles es sobre todo en primavera. Las betulaces y los pagaces están implicados con mayor frecuencia en las alergias. Y los principales alérgenos del polen de los pagales pues van a ser B1, que es el abedul, el ANG1, que es el aliso, el CARB1, que es el CARPE, también el KS1, que es el castaño, y el CA1, que pertenece al roble. Vamos a hablar de uno de los más importantes aquí en el norte, en el norte del país, que es el juglansregia. El nombre común es Nogal, o no es de Castilla, y obviamente, como ya lo vimos, pertenece al orden de los pagales y a la familia de los juglatas. Si ustedes ven, se localiza en el norte de nuestro país, predominando sobre todo en el área de Monterrey, pero también en el área de Coahuila y un poco en el centro del país. Este árbol es uno de los árboles más altos que podemos encontrar. Sus alturas van de 25 a 30 metros aproximados. Ustedes ven aquí que el tronco es erecto y ramificado. ¿Cómo es la característica de la corteza? Ustedes ven que tiene un color grisáceo claro, pero también tiene una, es estriado y tiene muchos surcos. Las hojas también son hojas que se encuentran alternas, que miden todo esto, miden aproximadamente unos 20 a 40 centímetros. Las flores que estos tienen, que son estas que encontramos aquí, pueden ser de características unisexuales. Y los frutos son estos. Ahorita les voy a enseñar otra imagen. Normalmente son de color verde y consta de dos balbas. Esto cuando se abre, vemos que puede dividir a la fruta en cuatro partes. La época de floración, básicamente va a ser de abril a mayo. Y hablando acerca del polen, tiene una forma esferoidal, circular, es asimétrico. Este puede ser en su vista polar circular y en su vista ecuatorial puede ser elíptico. Lo característico es que, a diferencia del que vimos previamente, las aperturas aquí son poros circulares y tiene una exina, que más o menos mide de 1.3 a 2 micras. Y este va a polinizar, sobre todo en primavera. La polinización de este tipo de árbol es en anemófila también. Tiene un alto grado de gravedad relacionado con la alergenicidad. Y este también va a polinizar en los meses de primavera. En todas estas, les voy a intentar mostrar esta tabla del estudio que se hizo por González Díaz y colaboradores. Y observamos cómo marzo, abril y mayo son las principales épocas de polinización, sobre todo en el mes de abril. Este va a tener una reactividad cruzada con otras del género junglas, junglas, perdón, y coria. Y vemos que estos son los principales alérgenos identificados. El quercos mexicano también es conocido con nombre común como ensino o roble. También es un árbol muy grande. Este también va a ser característico de la zona norte de nuestro país y del centro también del país, pero predominando en la región norte como Coahuila, Monterrey, San Luis Potosí y parte del centro de nuestro país que vendría siendo Ciudad de México. El nombre común es ensino roble, pertenece al orden de los pagales y a la familia pagaces. Este es un árbol monóico con tamaño mediano, alcanza una altura de 6 a 15 metros, pero vemos que realmente tiene un follaje y una densidad media. Tiene una copa de irregular y es abombado. El tronco es fuerte, es recto y es ramificado, es de muy poca altura. La corteza, como lo vemos, es de color grisáceo y se puede agrietar y se puede oscurecer conforme pasa el tiempo. Las hojas de estos van a ser elípticas o lanceoladas con una punta y van a ser con una base redondeada. Las flores son simples y unisexuales y se han reportado algunos, bueno, se ha reportado que algunas pueden ser hermafroditas. Los frutos del quercus mexicano en especial, ahorita últimamente lo van a ver mucho en la calle cuando vamos caminando, este frutito que encontramos es perteneciente al quercus mexicano y son estas bellotas o boides que más o menos miden de 10 a 18 milímetros. Normalmente se cae solo esta parte, casi no la vamos a encontrar con la parte o con la cúpula de esta superficie, pero en general lo vamos a encontrar justamente en esta época del año. El quercus mexicano tiene una forma en general esférica y también la apertura de este tiene tres aperturas, por lo que se conoce con el nombre de tricolporado. Entonces tenemos aquí una, dos y tres. Ya vamos, ya van dos árboles que hablamos de acerca de esta característica. La entina es más delgada que la exina y de nuevo, la polinización de este es anemófila. Y como vemos también tiene mucha alergenicidad, influye gravemente en la alergenicidad y también, como todos los que hemos visto hasta ahora, la época de polinización es sobre todo primavera. Corroboramos en el estudio que se hizo aquí en este estado, en donde vemos que desde febrero, marzo, abril y mayo se encuentran las mayores concentraciones de polen, sobre todo en el mes de febrero, en donde se alcanzó una concentración de 222 granos sobre centímetros cúbicos. En este tipo de familia en particular se encuentran las betuláceas. Aquí nada más para identificar, no vamos a hablar de estas porque no son tan características, sí son importantes, pero mencioné las más importantes de nuestro país. Aún así, quiero que nos quedemos que estos son los alérgenos que se han identificado. Recordemos que aquellos que tienen una prevalencia en los pacientes de más del 50%, se consideran como alérgenos mayores y aquellos con una prevalencia menor del 50% son los alérgenos menores. También en los fagáceas, estas son las principales moléculas alergénicas y de las costas y asativa, el KC1, que pertenece a la familia de PR10 y B1, se encuentra en el 100% de estos pacientes. Ahora vamos a hablar acerca de los mirtales, específicamente de la familia mirtase y vamos a ver que tenemos aquí el eucaliptus y la maleleuca. Aquí el más importante del que vamos a mencionar en nuestro país es el eucalipto calmadulensis. Este se va a localizar en el norte y en el centro de nuestro país, predominando en el centro del país. El nombre común es eucalipto rojo y el nombre científico es este que está aquí arriba. pertenece al orden de los mirtales y a la familia mirtase. Este es un árbol también muy grande, alcanza una altura promedio de 40 metros. El tronco, como lo vimos, es un tronco grueso, recto, y la altura de este tronco puede ir de uno a dos metros. La corteza de este árbol es que una característica es que se desprende con mucha facilidad y se desprende en forma de tiras. Deja una mancha blanquecina, pero con el tiempo también puede dejar colores como gris azulado o este color que se ve aquí que es café rojizo, dependiendo también de la época del año. Las hojas también en este árbol son perennes, son opuestas en ejemplares jóvenes y alternas en adultos. El fruto de las flores, perdón, son hermafroditas y tienen un color blanco nacarado. El fruto no lo identifique aquí, pero es un fruto con cápsulas aromáticas de color gris oscuro, subgloboso u ovoide, más o menos de 5 a 8 milímetros con 3 a 5 balbas excertas. ¿Cómo es la forma de este polen? Es elíptico en su vista ecuatorial y es triangular en la vista polar. Aquí tenemos la primera vista y tenemos después la segunda vista. Y como ustedes también lo identifican, tenemos que es también, tiene 3 aperturas, por lo tanto es tricolpado. La polinización de este es en julio y en septiembre en la mayoría de todo el mundo y la polinización puede ser mixta, es decir, anemófila y entomófila. Ahora, aquí sí vemos que en este estado en Monterrey donde se hizo este estudio, sí vemos que hay una polinización en enero, febrero, alcanza un pico en marzo, pero sí la mayor polinización va a coincidir en los meses de octubre y noviembre. No es como lo que se reporta a nivel mundial, pero aún así tenemos que tener en cuenta que la polinización, como ya lo vimos en las primeras clases, va a depender de factores también ambientales, del clima, contaminación y muchas otras cosas. Ahora, vamos a hablar acerca de los rosales y específicamente vamos a hablar del ulmus americano cuyo nombre común es conocido como olmo, este pertenece al orden de los rosales y a la familia ulmas. Este se va a encontrar también en la zona norte de nuestro país, predominando en Chihuahua y parte de Nuevo León. El árbol alcanza unas alturas de 10 a 15 metros, tiene una copa muy estrecha, la coloración va a depender de la época del año, puede ser de una coloración verde o puede ser de una coloración amarilla. Ahora, este tipo de árbol pues tiene un tronco que es recto, es delgado, pero las ramas van a tender a ser verticalizadas, van a tender a ser verticales. Ahora, las hojas de este, que son estas que vemos aquí, perdón, la corteza, es de color grisácea, tiene hendiduras verticales, de brotes delgados lisos y yemas ovaladas y las hojas son alternas, son simples, de un color verde, las flores son estas que están agrupadas en un racimo o en un ramillete, los frutos tienen dos formas de fruto, pero la principal es la zamara y la adrupa. La zamara es alada y que es esta que podemos observar aquí y la carnosa en drupa no se las puse, pero esta es la que vamos a poder observar con mayor frecuencia. La época de polinización de este árbol es de agosto a septiembre, pero específicamente a nivel mundial es uno de los pocos árboles en donde se especifica que puede tener una polinización en todas las épocas del año, es decir, primavera, verano, otoño e invierno, este tiene una alergenicidad moderada. El tipo de forma de este polen es esfenoporado o esferoidal, mide aproximadamente unas 20 a 30 micras, es pentaporado, aquí no se ven muy bien las aperturas, pero es decir, puede tener cinco aperturas, la exina es de un grosor de 1.3 micras y la entina, que es la parte de adentro, va con múltiples gránulos de almidón que es lo que le caracteriza. Y la polinización de esta es anemófila. Lo que sí quiero que nos quedemos es que básicamente la forma de esta en sus dos vistas es esferoidal, a diferencia de las otras que ya hemos visto. Entonces, ya tenemos que el olmo es uno de los pocos árboles que podemos esperar una polinización en todo el año. Los lamiales, los lamiales es otro de los árboles que también son muy alergénicos. Los árboles de la familia pertenecen a la familia crecen básicamente en todos los continentes y se encuentran entre las causas más importantes, al igual que los pagales, pues de alergia respiratoria. Sobre todo, vamos a ver qué va a predominar en las áreas de Norteamérica, Australia, Japón, África del Norte y del Sur, porque aquí es donde se cultivan de manera intensa. y la polinización en general de esta familia va de abril a junio en las regiones que son más cálidas. Pero recordemos, esto va a depender también del tipo de clima que se presente. Dentro del orden de los lamiales, solo la familia Láser contiene especies de árboles alergénicas que son polinizadas por el viento. Ahora, aquí hay que identificar que el subcomité de la IUIS reconoció que el polen de cuatro especies de árboles contienen proteínas alergénicas como son el fresno, el igustrum común, el olivo y también la lila. Y hay que destacar que de todas las especies que están, hay un miembro de la familia de proteínas similares sobre todo a Ole E1. Y vamos a empezar con el igustrum que las especies alergénicas de los lamiales van a ser endémicas en varias partes de Europa también en el norte de nuestro país. Esta es una de las que más van a abundar sobre todo a nivel de todo el territorio mexicano. Su nombre científico es conocido como trueno. Es un árbol relativamente no tan grande, mide más o menos de 10 a 15 metros, tiene una copa semicircular, también puede ser alargada y las ramas también están dispuestas en verticilos. El tronco, como lo vemos aquí es un tronco delgado, este corto y también es un tronco, perdón, un tronco recto. Es de color grisáceo y de manera posterior con finos y largos surcos, casi todos van a tener surcos. Las hojas también son opuestas, pero la característica de estas hojas es que son de un color verde brillante, son muy brillantes. Entonces, si observamos hojas brillantes podemos hablar del ligustro. Las flores son flores blancas y pueden ser hermafroditas. Los frutos que son estos que vemos a continuación, si se encuentran en su fase madura, pueden ser muy venenosos. Las épocas de polinización, pues ya vimos que van a depender, pero sobre todo van a ser en otoño e en invierno. Ahora, el ligustro nocidum se caracteriza por tener una forma esferoidal, pero vemos que tiene como estos pequeños poros, también tiene tres aperturas, es tricolporado, también casi todos los árboles van a tener esta forma y vemos cómo la alergenicidad de este puede ser grave. En este estudio que les muestro de nuevo, vemos que las épocas con mayores concentraciones de polen se van a encontrar sobre todo en los meses de marzo y abril, marzo, abril, mayo, junio, julio, esto hablando de aquí de nuestro estado, recordemos que esta tabla que les puse aquí es de un estudio que se hizo aquí en el estado de Nuevo León, entonces vemos cómo aquí a pesar de lo que se reporta a nivel mundial, aquí sigue siendo una importante polinización de los meses que corresponden a primavera, que sería marzo, abril y mayo. La reactividad cruzada de este tipo de polen va a ser sobre todo aquellos que van a pertenecer al género Olasi. Vamos a hablar ahora del Fraxinus que también es un árbol muy importante que el nombre común es el fresno, ya muchos lo identificamos y también va a pertenecer a la familia Oleace. Este se va a localizar en Nuevo León, se va a localizar en Durango y en parte del sureste de nuestro país. Es un árbol muy grande de los más grandes, de hecho es como el más grande de todos estos que les voy a mencionar ya que alcanza alturas de hasta 50 metros. La característica y es lo que pueden ver en esta imagen ustedes es que tiene una copa ovalada y laxa en ejemplares jóvenes, pero puede ser incluso más robusta en árboles que ya son más grandes. que vemos aquí que la mayoría de las ramas se encuentran también verticalizadas. La corteza es lisa en los árboles jóvenes, pero también como la mayoría de los árboles se forman grietas o surcos y tiene a tener una coloración gris a café grisazo. Las hojas de este árbol son de color verde, van de los 20 a los 25 centímetros de longitud y están ubicadas como en foliolos cada foliolo puede tener de 13 hojas. Las flores son unisexuales, los frutos son en racimos y la época de polinización va de enero a marzo. La forma de este polen dependiendo la vista pues es esferoidal y algo bien característico del fresno es que las aperturas puede ser tetra, o sea, es decir, puede tener cuatro aperturas, o sea, que el fresno puede tener cuatro aperturas, una aquí, dos, tres, y cuatro. A veces puede ser tricolporado, pero lo principal es que sea tetraporado. La exina es delgada y la intina también. La polinización de esta es anemófila y miren cómo este, el fresno, puede pesar su polinización desde invierno, invierno y primavera. En este estudio que se hizo aquí en el estado de Nuevo León, vemos cómo desde enero empieza, bueno, más bien desde aquí, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, pero vemos que la mayor concentración de polen igual va a ser primavera, con 5,837 granos por centímetro cúbico, y como vimos, este patrón, el patrón de que siempre los meses más importantes para la polinización de los árboles van a ser febrero a marzo. La reactividad cruzada y primavera, obviamente, la reactividad cruzada de este tipo de árboles va a ser sobre todo con el género oleacin. Vamos a hablar acerca de la olea europea, que su nombre común es olivo. El olivo se va a localizar, este sí es característico de la parte norte de nuestro país, como vemos, aquí está Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guadalajara, San Luis Potosí, Baja California, son lugares donde predomina este árbol. También un poquito aquí le tocó a Mérida. El árbol es un follaje perenne, es un árbol realmente pequeñito, mide de 10 a 15, 10 metros, perdón, de alto. El tronco es un tronco muy grueso, de los más gruesos que puede haber, es nudoso, la corteza es nudosa, puede ser lisa en ejemplares jóvenes, pero después se vuelve con este tipo de estrías alrededor del tiempo. Las hojas son simples y la característica de estas hojas si tienen un color verde, pero pueden ser, variar de color, es decir, ustedes ven que aquí hay una coloración verde y aquí hay otra como al reverso de la hoja tienen un color gris, verdoso, es más clarito, lo podemos apreciar mejor en esta imagen, en donde esta es la parte anterior, se podría decir y esta la parte posterior, verde muy arriba y abajo se encuentra de un color verde grisáceo. Las flores que son estas son unisexuales o hermafroditas, los frutos son frutos de color negro que asemejan una valla o una aceituna que puede medir de uno a tres centímetros y pueden ser de manera inicial verde, pero estas en su fase ya que se alcanza la madurez tienen un color negro. La época de polinización de este tipo de árbol es en junio-agosto. La forma de este polen es esferoidal, pero también vemos cómo tiene tres aperturas, la exina es gruesa y la entina es fina con uncus. La polinización es entomófila y anemófila. A nivel mundial se reporta que su máxima alergenicidad, bueno, las máximas concentraciones de polen se encuentran sobre todo en verano y es un tipo de polen con una alergenicidad grave. La reactividad cruzada pues va a ser similar a aquellas que pertenecen al género oleace. Estos son los principales alérgenos que se han identificado. el más reciente es este que se han identificado 15 alérgenos sobre la olea europea o el olivo y de aquí recordemos que los que presentan una concentración un porcentaje mayor al 50% son los alérgenos mayores. De aquí el más importante y es el que hemos estado mencionando va a ser el oleo 1 quien se encuentra en el 90% de estos pacientes. Vamos a hablar acerca de la Acacia Farnesiana que también es conocida como Huizache pertenece a la familia de los Favaces aquí vamos a hablar mucho de familias porque es importante también para identificar la reactividad cruzada casi siempre si son de la misma familia pueden tener reactividad cruzada como vemos al principio puede tener una coloración y va a variar también dependiendo de la época del año a ser amarillo un follaje verde y un follaje amarillo este se va a localizar en todo nuestro país y es uno de los árboles más importantes para generar alergias como vemos es un árbol también muy pequeño va de 3 a 10 metros y va a predominar sobre todo en las regiones subtropicales y tropicales a nivel mundial el tronco es muy corto y también como el que vimos en la primera sección de los Fagales es un tronco corto que también se va a ramificar casi siempre desde la base las hojas son estas que vemos aquí son alternas es decir una al lado del otra que pueden alcanzar unos 10 a 15 centímetros de longitud el tronco es corto y es delgado y la corteza tiene profundas grietas y alcanza una coloración más cafezosa que grisácea las flores son estas de ahí la coloración del árbol de color amarillo son pequeñas y más o menos miden de 1 a 3 centímetros tienen una forma de cáliz las semillas son estas que observamos aquí más o menos como en forma de vainas tienen un color verde al principio pero ya cuando maduran se encuentran de color café las semillas de estas son muy pequeñas y pueden ser de color café oscuro a negro y estas pueden medir de 6 a 8 milímetros de largo la época de floración es de diciembre a mayo y bueno este es un tipo de árbol que tiene una alergenicidad media y también va a predominar en los meses de primavera este polen también es muy característico porque no habíamos visto un polen con estas características yo lo asemejé a un caparazón de tortuga entonces si nos muestran este polen pensemos en acacia farnesiana que tiene unas características que son parasincolpados así se llama este tiene una forma circular pero pues en esta se van a encontrar las aperturas la polinización de este también es anemófila ahora hablaremos de la cuasarina esquesitofolia cuyo nombre común es pino australiano ojo es un pino pero bueno se conoce como pino australiano su nombre común pero no pertenece al al orden de los finales entonces pertenece a las angiospermas específicamente este árbol se localiza también en todo nuestro país es un árbol que alcanza una altura de 15 a 30 metros es de crecimiento rápido a diferencia de los finales que los finales tienen un crecimiento lento este crece de manera rápida 1.5 a 3 metros por año la altura máxima que puede alcanzar es de hasta 30 metros el tronco de este es recto y también las ramas son erectas o colgantes como es esta que observamos aquí la corteza es áspera y rugosa y es de un color café agrisáceo las hojas son estas las hojas tienden a colgar y tienen una forma de aguja las flores son monóicas y tienen un color rojizo y los frutos que son estos perdón son con los múltiples globosos y estas aperturas que vemos aquí se conocen con el nombre de bratiolas o aglomerados entonces aquí se encuentra el aglomerado de semillas la época de floración de estos es de octubre y noviembre lo que les comentaba para que lo visualicemos mejor también este este tipo de de polen va a estar en todo el año con alergenicidad media este vemos que la forma de este es oblado en la vista polar pero también puede tener es semianglar en la vista elíptica perdón elíptico en la vista ecuatorial este mide aproximadamente de 25 a 30 micras que es este que tenemos aquí arriba tiene una apertura es triporado también tiene tres aperturas la exina mide aproximadamente 1.6 a 2 micras y la entina es engrosada es de hecho incluso a veces más engrosada que la exina y la polinización de este también va a ser anemófila y estas son las principales moléculas alergénicas de la oleace este el ole 1 bueno aquí tenemos el olivo estas también pertenecen a las familias de los oleaces por ejemplo para el caxinus el celcius tenemos que la molécula alergénica identificada es el frae 1 el igustron es el lic b1 que se presenta en el 58% de estos pacientes el olivo miren cuántos podemos identificar y por último la lila que si no la no la no la pusimos en esta clasificación pero también es importante ya que se encuentra en el 90% de estos de los pacientes y vamos a pasar a la última familia que recordemos que pertenece al subfilo de gimnospermas plantas sin flores y el orden es finales y de aquí nos vamos a enfocar específicamente sobre el cupresace los finales son gimnospermas esto que indica que la semilla se encuentra desnuda es decir no se encuentra cubierta estos árboles van a ser muy robustos pero se van a localizar sobre todo en áreas de clima más frío van a predominar sobre todo en el hemisferio norte o en las áreas árticas y alpinas realmente en los climas más cálidos o subtropicales no vamos a tener este tipo de árboles es donde los podemos encontrar en lugares donde hace mucho frío centro y norte de nuestro país y van a ser una fuente importante de alérgenos y va a provocar tasas de sensibilización de 2.4 al 35% vamos a hablar de uno de los más importantes que es el juníperos de Piana vemos como la distribución aquí básicamente es en el centro y en el norte del país obviamente va a predominar en el norte vemos aquí en los climas más cálidos subtropicales no van a predominar este tipo de árboles el que vamos a hablar va a ser del juníperos de Piana que es el sabino tlaxcatl o tlaxcate que pertenece a esta familia que es el orden de los finales esto lo que yo les comentaba que a diferencia de los otros árboles este va a tener un tipo de crecimiento lento los pinos tienden a hacer esto crecer de manera lenta imagínense que incrementan el diámetro de 1.5 centímetros cada 10 años y van a alcanzar alturas de 3 a 15 metros un tronco se ramifica y cuál es la principal característica de la corteza es que tiene estas está grietada pero tiene estas placas de características cuadrangulares las hojas van a ser opuestas o verticiladas a ciculares o a escuamiformes y los frutos de estas son estos que observamos aquí que son más o menos subglobosos miden de 8 a 15 milímetros de diámetro y pueden tener primero esta es una fase inmadura que es un color como verde grisáceo pero cuando es maduro es color café a rojizo y pues básicamente es esto este es bien bonito este tipo de polen porque si ustedes ven pues si tiene una vista esferoidal pero qué pasa aquí está abierto entonces no está completamente cerrado por lo que la característica de este polen así se llama inaperturado o sea no está no está tan abierto pero sí esta es la característica vieron que todos eran como una apertura dos aperturas tres aperturas pues este como que de repente se salió se rompió pero el nombre correcto de mencionarlo es inaperturado la exina es muy delgada a diferencia de la entina que es gruesa y la polinización también de este es anemófila la alergenicidad es grave y la estación de perdón la la polinización de este básicamente va a ser en los meses de primavera y bueno no puse aquí como tal la familia los pinos pero también los pinos pertenecen a los pinaces o a los finales ahora cuál es la característica ustedes no se les hace conocido este polen del pino cuando ustedes vean este polen en algún examen en la vida común bueno no lo vamos a poder ver en la vida común pero que les hagan identificarlo este tiene una característica que es en forma de cara de Mickey Mouse entonces cuando vean este polen ya sabrán identificar que pertenece al pino el que tiene la forma de la cara de Mickey Mouse y bueno de las cupresaces las moléculas alergénicas son estas que vamos a mencionar ya no me voy a detener y bueno esta tabla es realizada por el doctor Assam y colaboradores en un estudio realizado en el 2015 y básicamente lo que quiere mostrar este gráfico es ver cómo se cuáles son las principales moléculas alergénicas realmente es un cuadro bueno pero un poco impráctico por ejemplo vemos que todos los lamiales son estos que están en morado y son todas estas moléculas alergénicas que se encuentran en los lamiales y vemos tanto cuáles van a ser los colores más predominantes los lamiales y los fagales casi aquí tenemos todas las moléculas alergénicas que pertenecen a los fagales entonces ya realmente dijimos que se han identificado poco más de 53 moléculas alergénicas entonces realmente si se están identificando más es un poco impráctico dejarlo así este es un estudio que se hizo aquí en Monterrey aquí en el estado de Nuevo León este es realizado por la doctora Rocha Estrada y ellos estudiaron los meses y el total de las variaciones del polen y vemos como de nuevo ya esté concluyendo y ya rectificando lo que ya vimos que vemos febrero y marzo van a ser los meses con mayor polinización vemos que en febrero se alcanzó una polinización de 7.525 granos por metro cúbico y para marzo tenemos 2.781 gramos por metro por metro cúbico y de estos los árboles que más influyeron para la alergenicidad fueron praxinus y cupressos que fueron los árboles que más influyeron aquí en el norte de nuestro país y bueno ya les he estado hablando de estos cuadritos que puse sobre enero febrero los meses de polinización sobre el estudio realizado por la doctora González Díaz y colaboradores en donde básicamente vemos la polinización de los árboles las principales concentraciones de los árboles y también en esta se puede identificar que efectivamente febrero y marzo van a ser los meses con mayor polinización vemos como aquí esta gráfica lo demuestra alcanzando máximo pico en febrero e inicios de marzo y esta es una app que básicamente también nosotros aquí en nuestro centro monitorizamos las concentraciones las concentraciones de polen de los árboles y vemos como dependiendo también del tipo de árbol y de tipo de este pues básicamente del árbol como varía a través de los diferentes de los diferentes horarios vemos que prácticamente en las tardes madrugada es cuando alcanza sus mayores picos de concentración también podemos identificar esta ya Paola les había comentado un poco de esta aplicación pero también quiero que vean que también se pueden identificar los árboles en los diferentes horarios podemos identificar los diferentes tipos los diferentes tipos de árboles esta es una imagen acerca de la página sobre la nomenclatura de los alérgenos que se utiliza por la IUIS el subcomité de la IUIS y básicamente es para que ustedes puedan darle una vista para ver si cuáles son los alérgenos los principales alérgenos moleculares que se encuentran identificados y ya para finalizar creo que algo muy importante porque ya sabemos es bien importante saber cuando polinizan los árboles pero para qué es tan importante todo esto pues para poder llevar a cabo medidas de prevención este es el Allergy Safe Tree que abarca 10 puntos importantes para disminuir o evitar que nuestros pacientes pues se expongan tanto al polen y por lo tanto disminuir los síntomas el punto número uno es que siempre tenemos que preferir plantas entomófilas a diferencia de las plantas anemófilas ¿por qué? porque es más probable que las plantas anemófilas recorran grandes distancias por el por el viento para la dispersión del polen o sea si se dispersan en mayores concentraciones por su tipo de dispersión el punto número dos es que árboles y arbustos que florecen durante el verano o el invierno evitando los que florecen en primavera para reducir el impacto como ya vimos son muy pocos los que van a florecer en verano e invierno y entonces por eso es que se prefieren porque si agarramos árboles en nuestras casas que florecen en primavera es con todos los que ya hay puede incrementar aún mayor en el impacto de vida bueno en la calidad de vida siempre hay que podar los cetos antes de la floración y antes de la emisión del polen el cuarto punto es cortar el césped antes de la floración y antes de la emisión del polen el quinto punto es cortar las hierbas que son muy alergénicas antes de la floración y antes de la emisión del polen y pues básicamente lo que se nos recomienda aquí es que sigamos un calendario de polen para cortar los pastos que pueden ser muy alergénicos siempre es importante y en el punto 6 lo dice acerca de realizar el deshierve de las zonas endémicas por ambrosía el punto número 7 es organizar el corte y el manejo en las áreas verdes por la noche y en día sin viento en el punto 8 hay que limpiar los lugares de reunión de especies de árboles alergénicos sobre todo esto obviamente pacientes con rinitis alérgica y pacientes con enfermedades alérgicas respiratorias en el punto 9 hay que limpiar lugares públicos de plantas responsables de la dermatitis alérgica y en el punto 10 habla acerca que siempre debemos de considerar o consultar mapas de áreas climáticas para monitorear el polen antes de planificar algún evento público esto para reducir impactos en la calidad de vida por último quiero darle mis conclusiones personales ya que hablamos de todo esto de los polenes y cómo podemos manejarlo al fin en la práctica diaria con todo esto que ya acabamos de ver podemos hacer básicamente tomar medidas para reducir la exposición e iniciar tratamientos sintomáticos en el momento oportuno pero también poner en práctica estos 10 puntos que ya les mencioné al final recordemos que a pesar de todo esto hay algo que tenemos que considerar y es esto que ha sonado en los últimos 15 años que es el impacto del cambio climático esto que podría hacer que las épocas de polinización cambien y por lo tanto podría hacer que se dispare la prevalencia la gravedad la duración y la frecuencia del asma y de otras enfermedades alérgicas y que traería como consecuencia costos adicionales y también alteraciones e impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes espero que con esto haya quedado un poco más claro acerca de los pólenes las características de los pólenes y de los árboles que son principales en nuestro país muchas gracias gracias